Cause I'm free Ahora, si llega temprano No, no llega temprano Yo he esperado media hora de repente Y todo el mundo está ahí Y yo esperando Y yo soy mamá Tengo otros laburos Y de por ahí A veces puedo invertir ese tiempo En estar en mi casa O yéndome al súper O no sé, algo Algo que de por ahí Sí merece más importancia Y mientras tengo que esperar Y después no se me pide disculpas Entonces pedís la cabeza de Debla Ya no querés que sea tu coach No, lo que quiero es que Sea quien sea La persona que nos va a coachear Que sea responsable al igual que nosotros Que sea responsable al igual que nosotros Yo no voy a hacer ni siquiera campaña Porque realmente es culpa de él Que ya hemos entrado a sentencia Para empezar luego O sea, no me digan Lola Bolu Desde que Ay, voy, voy, voy La está mal que no sé qué cosas No, el show que hicimos La grabó al jurado Pero qué pasó por culpa de él Luego ya nos fuimos a sentencia Así que Dios mío Hoy día estamos en el teléfono Por culpa de él otra vez Esa es la verdad Porque otra vez Me cagó la previa Otra vez la agarraron del micrófono Y otra vez hizo la c*** Y tipo yo Yo no voy a seguir más Si él sigue hablando Así no más Que se calle no más Ella me pidió ensayar a las 10 de la noche Que supuestamente por contrato Tiene a las 10 de la noche Y le pregunto a la producción ¿Tiene por contrato a las 10 de la noche que ensayar? Es mentira Pues mentira Eso me dijo ella Yo me quedé con la boca abierta A las 10 de la noche ¿Quién va a ensayar tras noche? Imposible No hay academia que te den Para ensayar a las 10 de la noche Eso es uno Segundo Tengo testigos Natalia Ramos El pelado mismo que es su pareja Que nosotros nos vamos a ensayar Fijamos una hora con ella Nos adaptamos a ella Ella no aparece ¿O sea que emana el problema? Varias veces nos hizo eso Y la última que me hizo fue el domingo Ella sola fue la que dijo A las 5 de la tarde voy a ir a ensayar el domingo Y una hora antes me dice Tengo a Sponlook que no me voy a ir Ella sola suspende el ensayo